Ah, donde la noticia ha sido en Colombia el aumento del precio del dólar, no sé en qué punto está en este minuto, eso flutúa cada instante, pero está por los lados de 4.440 pesos, es decir, se está enfocando a los 5.000 pesos por unidad el precio del dólar. ¿Eso qué es? ¿Desconfianza de la gente? ¿Eso es temor de la gente? ¿Eso es falta de iniciativa para hacer empresas o falta de voluntad de invertir en Colombia? La gente está aterrada, las impasiones a las tierras y la reforma tributaria, reforma tributaria que va a agravar los capitales que no se han dilapidado, es decir, que van a agravar el patrimonio, que va a agravar lo que ganen las grandes empresas como por partida triple, por sus utilidades, por los dividendos que reparta, por todo, van a agravar a las empresas, porque esto tiene que ser contra los ricos y en favor de los pobres, es lo que dicen los populistas de nuevo y de viejo. De manera pues que eso tenemos, no deja de ser complicado lo que está sucediendo. Es cierto que en este momento la palabra clave es la seguridad, la seguridad que pueda revertir la enorme incertidumbre que existe en el país. Y precisamente los números que revela la encuesta y la más reciente encuesta y PAMER castiga muy fuertemente al alto gobierno en cabeza del señor presidente Gustavo Pertro precisamente en eso, en que no ofrece seguridades en los temas más prioritarios y más apremiantes para la población colombiana. Y resalto el primero y más destacado, el tema del empleo y la seguridad económica, el porvenir del bienestar, la pobreza que está padeciendo el pueblo colombiano después de una pandemia. Y básicamente ahí todos, pero absolutamente todos, incluso economistas tan connotadamente petristas durante campaña, han advertido que las manifestaciones del presidente, de sus ministros, del alto gobierno como un todo, han sido desafortunadas como regla general. Y eso la gente se lo está cobrando en el humor, en el ánimo, en la percepción de cómo va el país. El país, dice la gran gran mayoría de la gente, va mucho peor que hace dos meses y medio. Y va mucho peor por cuenta de un gobierno dogmatizado, de un gobierno que no escucha y de un gobierno que está en una incrucijada laberítica borgiana. Doctor Fernando, usted sabe a qué me refiero y es que básicamente si Petro cumple con lo que prometió y por las razones por las cuales la gente le votó, destroza el país y que no cumple, desengaña y de alguna manera, bajo el discurso de Petro, el desengaño equivale a muerte. Entonces está en una incrucijada horrible, le toca salir a mentir, le toca decir que va a haber control de cambio, que va a haber control de precios, que va a romper la regla fiscal, que va a haber mayor gasto público, que va a haber un cumplimiento del pacto del doctor Santos con las partes de más de 140 billones de pesos, es decir, cinco reformas tributarias como van las cosas, ahuyenta el capital, sube la inflación, sube evidentemente las tasas, baja obviamente la inversión privada en el territorio nacional, hay huida de capital y eso destroza la tasa de cambio. Entonces todo eso es casi que prefabricado por el alto gobierno y se lo está cobrando ahora la gente en la percepción que revela la encuesta de Invanerdo. Se dobló y se cruza con otras variables muy interesantes, la percepción de mejoramiento o desmejoramiento del país ha crecido. La gente cree que el país va peor, doctor Fernández, no solo por cuenta del gobierno, a quien, digamos, justamente y legítimamente culpan de lo que está sucediendo, sino que la gente en últimas, la encuesta en últimas, perdón, revela lo que la gente en últimas está haciendo. La gente, doctor Fernández, triste, tristemente no está copiando en el país. Este señor le declaró la guerra a través de su ministra, doctora Irene Vélez, al sector extractivo y eso le cuesta a Colombia más del 54% de los ingresos directos por cuenta del recurso fiscal, es decir, por los impuestos. Le declaró la guerra a los medianos y pequeños empresarios, las MIPIMES, por cuenta de una reforma tributaria regresiva. Le ha declarado la guerra de alguna manera al campo, entregándole tres millones de tierras, no se sabe de dónde, pero se sabe que son y deben ser las más productivas a un campo que necesita mucha inversión de capital, mucha experiencia y mucha tecnología, que por supuesto no lo tienen los minifundistas. Entonces, con esas declaraciones de guerra, echándole la culpa a Raimundo y todo el mundo, particularmente a los Estados Unidos, pues evidentemente la gente dice, oiga, ¿a dónde van? Esto genera un caos, una incertidumbre, y sobre la incertidumbre no hay inversión posible, no hay seguridad en inversiones, en trabajo, en creación de plazas formales de empleo y de calidad. Ese tipo de cosas no se pueden dejar pasar por alto. Claro que baja la imagen, pero baja aún más el ánimo, como diría el doctor Nicolás de Maquiavelo, el humor de la gente, el humor, el sentido interno de la gente, decir, por aquí no es la cosa, la cosa no es en Colombia. O sea, quizás, en otras latitudes, la diferencia de 1513 de Nicolás de Maquiavelo y nosotros, doctor Fernando, es que en esa época mover la plata al revés del mundo era muy difícil. Hoy es muy fácil. Hoy cualquier muchacho de 28 o 28 años que empieza a tener y a devengar su primer sueldo y sus primeros ahorros, escoge su celular inteligente y termina invirtiendo en cualquier latitud del mundo. Y el doctor Petro no tiene en cuenta esas realidades del siglo XXI. Sí, señor, no puedo estar más de acuerdo. En Colombia incluso hemos sido un poco más exigentes. Hablamos de los famosos primeros días. Pero, de nuevo, los 100 primeros días han dado que es para generar incendidumbre. Todos los anuncios, todos los proyectos de ley, todo lo que se está generando, por ejemplo, en materia del acuerdo de Escazú, lo que se nos va a venir en materia de reforma laboral y las alzas del salario mínimo generalizado en todas las regiones. Eso va a ser otro golpe devastador para la economía que a su turno genera incertidumbre y a su turno genera más desconfianza en el gobierno y, por lo tanto, los índices no van a tender a mejorar en favorabilidad, sino a empeorar. El próximo año va a contar con una sequera enorme por cuenta de unos beneficios heredados. Bueno, me parece muy bien, pero creo que lo va a terminar dilapidando y nos va a poner en calzas prietas a todos los colombianos a punta de inflación, de data de cambio. La balanza comercial, doctor Fernando, estamos importando con un dólar carísimo más que exportando. Eso no tiene ninguna razón de ser. Y todo eso se va a ver reflejado, digo yo, en las encuestas. Las encuestas no lo van a favorecer. Va a haber marcas pacíficas generadas por la oposición seguramente. Todo eso va a generar aún más incertidumbre, aún más desasosiego y al presidente Petro le va a tocar tomar otra serie de medidas. Ojalá no tome las medidas que siempre ha tomado doctor Fernández, que nos tiene acostumbrados, recordará usted cuando era alcalde, que sacaba a las gentes al frente del Palacio de Líbano ya en Bogotá para crear un estado de democracia directa. Un estado en donde él no lee parábolas, perdón, las presentas coloquial, a las instituciones, al Congreso, al Consejo de Ministros, a las ramas del poder público, a los órganos de control. No, no, no. Él se va directamente a gobernar con el pueblo reunido en la Asamblea o en la Iglesia Popular. Eso es muy preocupante.